La Primavera El Sol y las Estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos en mi vida Solo en la mente tus recuerdos viviré Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás ¡Gracias! Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás ¡Gracias! 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 Tu nobleza es tanta que me besas al partir A pesar de todo el sufrimiento que te causó Tratas además de sonreír Como para no sentir Como para no hacerme sentir Mal conmigo mismo Siento rabia hacia mí Por las ilusiones que en tu alma provoque Sin estar seguro de mis propios sentimientos Sin estar seguro de mis propios sentimientos No debí de hacerlo y te busqué En el desconcierto de mi ser Y de nueva cuenta Y de nueva cuenta Te hice daño Sin querer Perdón por tus lágrimas Perdóname Perdóname He vuelto a caer En los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname 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 Pero esta mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Perdón por tus lágrimas Perdóname He vuelto a caer en los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Perdón por tus lágrimas Perdón por tus lágrimas Yo no sé quién pierde más A quien está despedida Mi camino es de subida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Que vivir en soledad Que vivir en soledad Esta vez yo les canto con dolor Mi cantar tiene matices de tristeza A quien le debo lo que tengo Lo que tengo y lo que soy Humildemente le dedico mi canción Nuestra casa sin ti ya no es igual El rostro de papá se ha transformado Su mirada hace saber cuánto ha llorado Desde el día que en nuestra casa Ya no estás Inolvidable amor Inolvidable Inolvidable Es el tuyo Querida Como no Recordarte Inolvidable 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 Cuánta falta Nos hace Tu cariño Mamá Si supieras Que no sé Qué contestar Se me nubla la mirada Y miro al cielo Cuando tus nietos Me preguntan ¿Dónde estás? Los acaricio Como tú lo hacías con ellos Junto a Dios Donde sabemos Estarás Pelando vas Por todos Los que te queremos De tu presencia Ya no podemos disfrutar Pero en nuestras almas Eternamente Estás Mamá Inolvidable Amor Inolvidable Es el tuyo Querida Como no Recordarte Inolvidable Amor Inolvidable Cuánta falta Nos hace Tu cariño Papá Soy yo Sé que es muy tarde Para hablarte Pero estoy tan solo Y el escucharte Me hace tanto bien Me hace tanto bien Me hace tanto bien Ayer Más de apenas Unas cuantas horas Yo tenía el temor De tantas cosas De querer vivir De querer vivir Solo para ti Solo para ti Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora Y en tu vida Errante Ser tu sombra Aunque el día Se oponga Nuestro amor Soy yo Y estaré despierto Hasta que llegues Desde hoy cariño Si tú quieres Tienes una cita Con mi amor Con mi amor Quiero ser tu amante Quiero ser tu amante Quiero ser tu amante Desde ahora Y en tu vida Errante Ser tu sombra Aunque el día Aunque el día Se oponga Nuestro amor Soy yo Y estaré despierto Hasta que llegues Desde hoy cariño Si tú quieres Tienes una cita Con mi amor Soy yo Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora Y en tu vida Errante Ser tu sombra Aunque el día Se oponga Nuestro amor Una mañana Al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así De continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Aja, 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 aja Que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Aja, 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 aja Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Aja, 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 aja Aja, 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 aja El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival Yo invité A esta cita Que pensé Y decirte De una vez Por mi parte Quédate Con tu juego De placer Yo ya nunca Quiero ser Ni tu amigo Ni tu amante Ni tu perro Ni tu hombre Fuiste solo Un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos De tu hambre Ni tu amigo Ni tu amante Ni tu perro Ni tu hombre Ni tu perro El amor Cuando es amor Sentía tanto Y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo soñé vestir A caprichos de tu ande Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu parro Un dolor Me está causando mal Este amor Tristeza y soledad Decepción Y todo por amar Porque yo que te quiero con toda mi alma Sin tu amor he perdido la calma Y no puedo evitar que un dolor Me esté haciendo llorar Un dolor Un dolor Un dolor En el alma Cual puñal sin piedad Se me clava Un dolor Un dolor Que me mata Un dolor Un dolor Un dolor Un dolor Un dolor Un dolor Un dolor, un dolor en el alma Cual puñal sin piedad se me clava Un dolor, un dolor que me mata Un dolor, un dolor, un dolor Un dolor, un dolor, un dolor Un dolor, un dolor Desde hoy te dejo de culpar de mis tristezas Termina aquí la historia de mis penas Y tantas lágrimas, y tantas lágrimas Desde hoy pondré cuatro barreras al recuerdo Y voy a comenzar un mundo nuevo Pues cansado estoy de sufrir por ti Desde hoy dejo de serte fiel mi corazón Ha muerto ya ese tonto soñado Que un tiempo fue bendigo de tu amor Desde hoy Desde hoy Prefiero ser amado antes que amar No quiero ni me importa tu amistad Pues nada significas Desde hoy Que un tiempo fue bendigo de tu amistad Que un tiempo fue bendigo de tu amistad Que un tiempo fue bendigo de tu amistad Desde hoy Que un tiempo fue bendigo de tu amistad Que un tiempo fue bendigo de tu amistad Desde hoy Prefiero ser amado antes que amar No quiero ni me importa tu amistad No quiero ni me importa tu amistad Pues nada significas Desde hoy Desde hoy Dejo de serte fiel mi corazón Ha muerto ya ese tonto soñado Que un tiempo fue bendigo de tu amistad Que un tiempo fue bendigo de tu amistad Que un tiempo fue bendigo de tu amistad Al principio me hiciste tu amigo y después tu amante Y sin saberlo jugabas conmigo a mi espalda y delante Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títer, títer, un títer Manejado a tu alto, tu capricho En tus manos vi un títer, títer, un títer Yo te di lo mejor y tú lo que hiciste Títer, un títer, un títer, un títer Todo fue como un sueño muy bello en el cual yo era un príncipe El castillo en el que tú reinabas era mi corazón Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títer, un títer, un títer Manejado a tu alto, a tu capricho En tus manos vi un títer, títer, un títer Yo te di lo mejor y tú lo que hiciste En tus manos vi un títer, títer, un títer Manejado a tu alto, a tu capricho En tus manos vi un títer, títer, un títer Yo te di lo mejor y tú lo que hiciste Me creíste presa fácil para ti Pero te diste en la cara porque fue muy clara La intención que vi No me prestaré yo nunca ni seré el juguete Con que te diviertas Sé que tú solo pretendes tenerme en tus brazos Y darte la vuelta Pero te falló conmigo porque justo a tiempo Pude darme cuenta No lo niego, a punto estuve De caer Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba Tener tu querer Pero echaste por la borda todo lo bonito Que tú habías ganado Enseñaste pronto el cobre Y sin mi cariño Te vas a quedar Ya lo ves, te diste cuenta Que tu presa fácil Se va, se te va Y te vas a quedar Con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo Porque no caí Y te vas a quedar Con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo Porque no caí No lo niego, a punto estuve De caer Y te lo aseguro Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba Tener tu querer Pero echaste por la borda todo lo bonito Que tú habías ganado Enseñaste pronto el cobre Y sin mi cariño Te vas a quedar Ya lo ves, te diste cuenta Que tu presa fácil Se va, se te va Y te vas a quedar Con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo Porque no caí Y te vas a quedar Con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo Porque no caí Y te vas a quedar Con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo Porque no caí De tu amor ya nada quieres Nada quiero Te lo digo con franqueza Nada quiero de tu amor Nada quiero de tu amor Te lo digo a ciencia cierta La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Con el alma en la mano Te lo digo esta vez No me importa tu meando Tu regreso es tan falso Como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Con el alma En la mano Te lo digo esta vez No me importa tu meando Tu regreso es tan falso Como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Ya no existes para mí Con un adiós Quieres borrarlo todo Fue fácil para ti Fue fácil para ti Decirme voy No siento amor ni modo Fue fácil para ti Como si nada Como si lo he vivido Fue fácil para ti Entre tú y yo Solo un juego Fue algo sin importancia Fuego que se apagó Pasión 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 de algunas horas Leña que ya no ardió Es una lástima De tanto amor perdido De tanto amarte Se me ha quedado el corazón vacío Como si nada Como si lo he vivido Entre tú y yo Entre tú y yo Solo un juego Fue algo sin importancia Fuego que se apagó Pasión de algunas horas Leña que ya no ardió Leña que ya no ardió Es una lástima De tanto amor perdido De tanto amarte Se me ha quedado el corazón vacío Es una lástima De tanto amor perdido De tanto amor 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 En soledad, y así quedé 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 amor Un gran amor tuve ayer Era tan linda y hermosa Como mariposa blanca Y tan bella como una flor Pero el tiempo ya pasó Y no creí lastimar Si decía que me quería Yo reía por jugar Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Pero el tiempo ya pasó Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene 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 Hasta que lo ve perdido Nadie sabe lo que tiene Y sucedió, sucedió Y sucedió, sucedió Y sucedió, sucedió Y sucedió Y sucedió Duele recordar Las palabras falsas Tus promesas De aquel día Cuando acurrucada Entre mis brazos Me decías Que antes que tu amor Primero el mar Se secaría Todo sigue igual Todo sigue igual En aquel lugar De nuestra playa Preferida Donde compartimos Tantas cosas Tanta dicha Pero tu no estas No era verdad No me querías Y de pronto siento En mis labios secos Un sabor a sal Que no viene Que no viene del mar Que no viene del mar Ni tampoco del cielo Son lágrimas Son lágrimas De desconsuelo Son lágrimas Son lágrimas Son lágrimas Frente al mar Como es que decías Primero se seca El mar Antes que la llama De mi amor Por ti se apague Pero esto se apagó Te fuiste Y el mar sigue ahí Poderoso y rugiente Promesas como las que tu me hiciste Miles habrá escuchado Las palabras La brisa las oxidó Pero él Sin importarle tristeza Alegrías o lágrimas Siempre firme en su lugar Y de pronto siento Y de pronto siento En mis labios secos Un sabor a sal Que no viene del mar Que no viene del mar Ni tampoco del cielo Son lágrimas Son lágrimas Son lágrimas Son lágrimas De desconsuelo Son lágrimas Son lágrimas Son lágrimas Frente al mar Son lágrimas Son lágrimas Son lágrimas Sele Son lágrimas Son lágrimas Lossz Few Soy un ángel en verdad, sonrío de felicidad No me quieres, soy tu hijo Desde el cielo vine aquí para hacerte muy feliz No me rechaces, soy tu hijo Madre déjame vivir, de la vida no me quites Déjame vivir, no intentes impedir Que vayan a ser como yo quiero ser Oh déjame vivir, déjalo vivir La vida no me quites, déjame vivir Déjalo vivir, quiero vivir mi vida Madre ya verás, si la oportunidad me das Que al tenerme entre tus brazos Amar me aprenderás Como una tierna flor Soy un regalo de amor No me quieres, soy tu hijo Esta vida que él me dio No la abortes por favor No me rechaces, soy tu hijo Madre déjame vivir, déjalo vivir La vida no me quites, déjalo vivir No intentes impedir Que vayan a vivir, que vayan a ser Tú y yo quiero ser Oh déjame vivir, déjalo vivir La vida no me quites, déjalo vivir Déjalo vivir Quiero vivir mi vida Madre ya verás, si la oportunidad me das Que al tenerme entre tus brazos Amar me aprenderás Déjame vivir, déjalo vivir 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 No te puedes quejar de mí Si todo cuanto querías Lo hice realidad Para salir de tu vida No te llamo a casa más Ni te he buscado siquiera A pesar de la guerra Que libro dentro de mí Obligado por amor, por amor Palmo a palmo cumpliré tus deseos Por ejemplo te diré que en mi voz Nunca más escucharás algún te quiero Obligado por amor, por amor Aunque sienta descarrarse mi pecho Por el tiempo que he luchado por ti Sin haber logrado algo jamás Obligado por amor Por amor, por amor Palmo a palmo cumpliré tus deseos Por ejemplo te diré que en mi voz Nunca más escucharás algún te quiero Obligado por amor, por amor Aunque sienta descarrarse mi pecho Por el tiempo que he luchado por amor Por el tiempo que he luchado por ti Solo quería ser tu amigo Hablar de confidencias Y nada más Muchacha mágica Sin darme cuenta Ya soy parte de usted Hasta el perfume de tu cuerpo Se quedó en mi piel Y de repente eres parte de mi sueño Y de repente eres fuego de mi cuerpo Hay mil caricias de amor Entre tú y yo Solo tú Tan solo tú Eres la magia del amor Solo tú Tan solo tú Eres la magia del amor Muchacha mágica Eres el fuego De un cigarrillo De un cigarrillo La brisa ardiente De una noche de verano Y de repente eres parte de mi sueño Y de repente eres fuego de mi cuerpo Tu amor Hay mil caricias de amor Entre tú y yo Solo tú Tan solo tú Eres la magia del amor Solo tú Tan solo tú Eres la magia del amor Y de repente eresZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Porque la vida es así, igual que tú te perdí, nada detuvo al destino Zarpaste y no te seguí, oh qué amargo de satino No volveré a ser feliz, por los caminos del ensueño Olas que destrozan a mi alma, oigo los latidos de mi pecho Tormenta de nostalgia, que me acabas Agilene, te gritan mis recuerdos, dime dónde estás Simplemente castigas este bello linda flor de azar En dónde estás, en dónde estás Agilene, Agilene Nena mía, en dónde estás ¡Gracias! Adilene, te gritan mis recuerdos, dime dónde estás Inclemente, castigas este bello linda flor de azar ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Adilene, Adilene Nena mía, ¿en dónde estás? Adilene, te gritan mis recuerdos, dime dónde estás Inclemente, castigas este bello linda flor de azar Adilene, te gritan mis recuerdos, dime dónde estás Inclemente, castigas este bello linda flor de azar Adilene, te gritan mis recuerdos, dime dónde estás Cumpliste tus quince años, muy lejos se quedó tu niñez Hoy te podemos mirar, bailar ya tu primer vals Quinceañera, quinceañera, quinceañera Quinceañera, 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 muy buena suerte Porque la vida es tan difícil en verdad Te deseamos la dicha siempre Ya se hicieron escuchar las notas de las mañanitas Recibiendo en tu sien unas blancas margaritas Quedan atrás tus miñatas y lindas muñequitas Para convertirte desde hoy en una linda mujercita Donde el botón del capullo florece Para dar cabida a otra etapa más difícil La adolescencia que encontrarás en tu vida Hoy, reunidos con la sociedad Hacemos un brindis por tu mayor felicidad Quinceañera, quinceañera, quinceañera Que va sonriente a enfrentar por primera vez Tu papel de adolescente Quinceañera, quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera, muy buena suerte Porque la vida es tan difícil en verdad Te deseamos la dicha siempre 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 ¿Será que no pude olvidar completamente tu cariño? De nueva cuenta cometí el mismo error, nada aprendí de mi desilusión contigo ¿De qué me sirve lamentar? Solo me queda olvidar que fue tanto yo, mi cariño Qué triste fue mi despertar, otra vez vuelves a engañar Igual que se hace con un niño ¿Por qué volví contigo? Si ya te conocía ¿Por qué volví contigo? Si tú no me querías ¿Por qué volví contigo? Solo hacerme otra herida De nuevo mi alma rota, ¿por qué volví contigo? ¿De qué me sirve lamentar? Solo me queda olvidar que fue tanto yo, mi cariño Qué triste fue mi despertar, otra vez vuelves a engañar Igual que se hace con un niño ¿Por qué volví contigo? Si ya te conocía ¿Por qué volví contigo? Si tú no me querías ¿Por qué volví contigo? Solo hacerme otra herida De nuevo mi alma rota, ¿por qué volví contigo? ¿Por qué volví contigo? Si ya te conocía ¿Por qué volví contigo? Si tú no me querías ¿Por qué volví contigo? He luchado tanto por tenerte Me niegas a diario tu compañía Ya no sé qué hacer para merecerte Pero tarde o temprano serás mía Soy mejor que aquel que te domina Podría darte todo si fueras mía No sé lo que pasa por tu mente Que en tu corazón no estoy presente Volveré a conquistarte Nadie volverá a robarme otra vez tu amor Volveré a conquistarte, serás mía Pero esta vez voy a cuidarte mucho mejor No sé lo que pasa por ti No sé lo que pasa por ti Soy mejor que aquel que te domina Soy mejor que aquel que te domina Podría darte todo si fueras mía No sé lo que pasa por tu mente Que en tu corazón no estoy presente Volveré a conquistarte, serás mía Nadie volverá a robarme otra vez tu amor Volveré a conquistarte, serás mía Pero esta vez voy a cuidarte mucho mejor Pero esta vez voy a cuidarte mucho mejor Volveré a conquistarte, serás mía Nadie volverá a robarme otra vez tu amor Volveré a conquistarte, serás mía Pero esta vez voy a cuidarte mucho mejor Hoy he venido Solo para verte, para decirte que no puedo vivir Tú me haces falta, no me rechaces Pues yo te quiero y te pido perdón Di lo que quieras, me lo merezco Pero no olvides a mi corazón A mi corazón Perdóname Hoy reconozco que si te he fallado Perdóname Perdóname He lastimado tu amor con dolor Perdóname 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 Yo no sabía lo que era estar solo, perdóname Llevo tu rostro en el fondo de mi alma, perdóname Perdóname, por favor Si tú ya sabes cuánto me gustas Ya no te empeñes en hacerme sufrir Di lo que quieras, me lo merezco Pero no olvides a mi corazón A mi corazón Perdóname Hoy reconozco que sí te he fallado, perdóname He lastimado tu amor con dolor, perdóname Perdóname, por favor Perdóname Yo no sabía lo que era estar solo, perdóname Llevo tu rostro en el fondo de mi alma, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Hoy reconozco que sí te he fallado, perdóname He lastimado tu amor con dolor, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname Mientras yo le echaba leña al fuego Para que no se apagara la hoguera de nuestro amor Y confiado en que tú me querías y jamás me olvidarías Siempre te di la razón, hoy comprendo todo, me ha fallado Fui tu juego, lo has ganado, me declaro perdedor Pero no lo olvides nunca La vida es una ruleta en la que alguna vez El que no cae tropieza Pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Un sabor a hiel Pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Un sabor a hiel Hoy comprendo todo, me ha fallado Fui tu juego, lo has ganado Me declaro perdedor Pero no lo olvides nunca La vida es una ruleta en la que alguna vez El que no cae tropieza Pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Mal amor me dejas Un sabor a hiel Pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Un sabor a hiel Pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Un sabor a hiel Te llene de afecto Solo cosas buenas te di Y si me ignorabas Sufría en silencio No lo demostraba Te quise como eres Entretanto al fin te conocí El amor acaba Y aunque no lo creas Y aunque no lo creas Me olvide de ti Aunque no lo creas Yo ya estoy cansado De vivir atado Solo a tus caprichos Sin esperar nada Aunque no lo creas Estoy enfadado De ser el motivo De tu humanidad Y no ser amado Aunque no lo creas Yo ya estoy cansado Yo ya estoy cansado Yo ya estoy cansado Yo ya estoy cansado De vivir atado Solo a tus caprichos Sin esperar nada Aunque no lo creas Aunque no lo creas Aunque no lo creas Estoy enfadado De ser el motivo De ser el motivo De tu vanidad Y no ser amado Aunque estés segura De vencer mi orgullo Grábate en la mente Que mi amor Jamás Volverá a ser tuyo Grábate en la mente Que mi amor Jamás Volverá a ser tuyo Dijo Es Tarde para lamentos Tarde para mis juramentos Es tarde Para llorar Tarde Para falsas promesas Si en verdad Si en verdad Ya no le interesas O en tiempo Para olvidar Toma tu realidad De los cuernos Que le pusiste Déjala olvidar Acepto Yo la engañaba Y le mentía Toma tu realidad De los cuernos De los cuernos Que le pusiste Déjala olvidar Y acepto Que no le di Lo que quería Tarde es Y la vida es tan corta En verdad En verdad Lo que más importa Es ser feliz Ser verdad Toma tu realidad De los cuernos Que le pusiste Déjala olvidar Y acepto ¡Gracias! Tú, que a diario pasas de lado frente a mí No te das cuenta que me muero y es por ti Oí, que tú me hablaste y en silencio me quedé Mirándote como se mira el atardecer Te fuiste sin saber que mi silencio era de amor No pude hablar, quise gritar Decirte que callar no puedo más Dime, cómo llegar a ti Cómo hacerte ver que tú eres todo para mí Dime, qué es lo que puedo hacer Con este amor que ya no puedo esconder Cómo hacerte ver que tú eres todo para mí Oí, que tú me hablaste y en silencio me quedé Mirándote como se mira el atardecer Te fuiste sin saber que mi silencio era de amor No pude hablar, quise gritar Decirte que callar no puedo más Dime, cómo llegar a ti Cómo hacerte ver que tú eres todo para mí Dime, qué es lo que puedo hacer Con este amor que ya no puedo esconder Dime, 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 No te pierdas Un reloj, cama tibia y champán, escenario irregular de dos amantes Y aunque tiene cada quien su cada cual, para llenarse de placer suelen juntarse No se quieren pero vuelven al hogar Ella está casada y tiene un buen hogar, él es feliz con su esposa Y tres infantes, sus reuniones son de sexo a discreción Y su historia con la nuestra es semejante, la diferencia es que en nosotros si hay amor Lo nuestro es una gran hoguera sin control Donde cualquiera de los dos atiza el fuego Es un volcán que ha hecho mil veces erupción Y cada vez su despertar es más intenso Es el encuentro de la espina con la flor Es como un vicio que te incita y te domina Es el tic-tac enervante de un reloj Es cama tibia y champán que nos patigina Dices llorando que esto debe terminar Que no es correcta nuestra condición de amantes Que tienes miedo que alguien pueda sospechar Que no te explicas como vuelves a buscarme Si no lo entiendes te lo volveré a explicar Lo nuestro es una gran hoguera sin control Donde cualquiera de los dos atiza el fuego Es un volcán que ha hecho mil veces erupción Y cada vez su despertar es más intenso Niegas y puedes a tu cuerpo mi calor Haz comprender a tu razón que esto es prohibido Quédate en casa y pon en paz tu corazón Pues yo mil veces lo he intentado y no he podido Un reloj, cama tibia y champán Tiene que haber Algún lugar desocupado Algún espacio Escondido en tu alma De lo que sobre Después de que hayas nado Es suficiente Para sostener mi amor Estoy dispuesto A encarcelar todo el pasado Y a sostener Que como eres yo te amo Claro deja que viva De vez en cuando en tus anhelos Que sabiéndome tuyo Me sostengo Pero no me dejes sin ti Pero no me dejes sin ti Que si algo me hace sufrir Es sentirme olvidado Pero no me dejes sin ti Pero no me dejes sin ti Todo es preferible al sentir Que tú me has olvidado No puede ser No puede ser Capricho, el amor que te tengo, por ser como eres, por eso te quiero Dejo en tus manos, lo que queda de mi orgullo, pero que viva en ti, como quiera que sea tuyo Pero no me dejes sin ti, pero no me dejes sin ti, que si algo me hace sufrir, es sentirme olvidado Pero no me dejes sin ti, pero no me dejes sin ti, todo es preferible al sentir que tu me has olvidado Pero no me dejes sin ti, pero no me dejes sin ti, que si algo me hace sufrir, es sentirme olvidado Mirando a través del cristal Agitabas tu mano al viento, tu cuerpo se aleja de mi Me queman tus besos por dentro, se turbian mis ojos de amor La lluvia fue novia del llanto, que brota de mi alma al sentir Que partes queriéndote tanto, en la estación, te vi partir Se fue mi amor, sentí morir, en la estación, te esperaré Y rosas blancas, te cantaré Cuadernos y libros vendrán Mil versos y dos corazones, que unidos me harán recordar Que vuelves por ser mis razones, que vuelves por ser mis razones En la estación, te vi partir Se fue mi amor, sentí morir, en la estación, te esperaré Y rosas blancas, te esperaré Y rosas blancas, te esperaré Y rosas blancas, te esperaré Me gustas tal como eres, nunca vayas a cambiar Cariñito de mi vida, quiero que siempre seas igual Cariñito de mi vida, me gustas Me gusta como se mueve, tu cintura al caminar Me gusta como me venza, y tu modo de mirar Nunca vayas a cambiar Nunca vayas a cambiar, mi amor Te gustas tal como eres, quiero verte siempre sonreír Y que digas que me quieres Nunca vayas a cambiar, mi amor Nunca vayas a cambiar, mi amor Me gustas tal como eres, quiero verte siempre sonreír Y que digas que me quieres Nunca vayas a cambiar, mi amor Nunca vayas a cambiar Me gustas tal como eres, nunca vayas a cambiar Me gustas tal como eres, nunca vayas a cambiar Me gustas tal como eres, nunca vayas a cambiar Cariñito de mi vida, quiero que siempre seas igual Me gusta como se mueve, tu cintura al caminar Me gusta como me venza, y tu modo de mirar Nunca vayas a cambiar, mi amor Nunca vayas a cambiar, mi amor Me gustas tal como eres, quiero verte siempre sonreír Y que digas que me quieres Nunca vayas a cambiar, mi amor Me gustas tal como eres, quiero verte siempre sonreír Y que digas que me quieres 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 Cariño ¿Por qué tan triste Acaso Ya no me quieres Mi vida Yo no estoy triste Miraba Tus lindos ojos No son lindos Lo que pasa Es que me quieres Tanto como yo En el mundo Solo existen Tantas cosas Y del mundo Lo más grande Es nuestro amor Porque tú Eres la vida Y por ti Aprendí Aprendí A vivirla Porque juntos Todo el mundo Peño Vemos Y del mundo Lo más grande Eres tú No son lindos Lo que pasa Lo que pasa Es que me quieres Tanto como yo En el mundo En el mundo Solo existen Tantas cosas Y del mundo Lo más grande Eres tú Eres tú Porque tú Eres la vida Que por ti Aprendí A vivirla Porque juntos Todo el mundo Todo el mundo Peño Vemos Y del mundo Lo más grande Es nuestro amor Lo más grande Lo más grande Gracias por ver el video.